Gracias a todos los muchachos que están ahí trabajando detrás de cámaras que hacen cada día posible el programa. Miren, hay una preocupación que ha ido creciendo con el paso de los días en los predios del Ministerio Público. Hay una comisión municipal de transición que ha estado enviando, no solamente aquí en San Francisco de Macorís, vi la carta que le enviaron a Smiley Rodríguez, la fiscal titular, vi la carta que le enviaron a María Brito, la carta que enviaron al abogado del Estado. Bueno, esa comisión municipal dice que quiere una reunión con la finalidad de verificar los asuntos para una transición democrática, equilibrada, y le pide al funcionario la receptividad para hacer esa reunión. Bueno, en los predios del Ministerio Público hay el temor, ¿verdad?, de que este gobierno no vaya a respetar la carrera del Ministerio Público. Si no lo hace, sería un paso funesto para el país. Y lo digo por lo siguiente, indudablemente que en el Ministerio Público, como en todas las instituciones del Estado Dominicano, hay su problema. Y yo pienso que sí, hay gente que no estuvo a la altura de su cargo, pero no todos. Esos quizás son los menos. Y digo que no estuvo a la altura de su cargo porque hubo gente, y todavía hay gente, que no se quitó el traje de político, que siguió siendo político aun cuando entraba a una carrera, y que hubo alguna, alguna, ¿cómo le digo?, alguna, un dejar hacer de los supervisores, de los que estaban más arriba. Si revisan los archivos de la Procuraduría General de la Corte de Apelación, encontrarán varios oficios firmados por mí, donde se les recomendaba a cada cierto tiempo, sobre todo en la época de zafra política, a los ministerios públicos que recordaran que nosotros, de acuerdo a la ley, no podíamos dedicar, no podíamos hacer política, ni dar declaración política o partidaria, que esa no era nuestra función, que eso era una manera de respetarla, era para evitar que algún ministerio público se metiera en el asunto. Miren, muchos de los que, de los, la gente del PRM con los que he conversado me ha dicho, no, pero en el 2004 lo nombraron a todo, por decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que hay que respetar son los que entraron por el concurso. Hay que aclararle varias cosas a la gente que piensa de esa forma. Primero, el Estatuto del Ministerio Público, la Ley 7803, que se aprobó junto con la Ley 76, que es el Código Procesal Penal que está vigente todavía. Esa ley, la Ley 78, llamada Estatuto del Ministerio Público, en el artículo 117, ese artículo era un transitorio y decía, ese artículo, que todo el Ministerio Público de la República que estaba en funciones cesaría al final del período constitucional del presidente de turno, que era Hipólito Mejía. Es decir, la República Dominicana quedó sin procurador, sin fiscales, sin procuradores de corte, sin fiscalizadores durante varias horas del día, entre el momento en que Leónel Fernández llega al Palacio, se apodera de la situación y comienzan a salir los decretos del procurador. A mí me nombraron el 19 de agosto del año 2004 y a Octavio Lister lo nombraron ese mismo día y Octavio Lister me juramentó inmediatamente porque San Francisco de Macorís no tenía ni fiscales ni tenía procurador realmente. Tony Sierra se quedó en la fiscalía hasta que el fiscal llegara, porque no recuerdo qué pasó con Rafaelito Javier, no recuerdo, pero sí sé que Tony Sierra estuvo ahí y en definitiva lo hizo por un asunto de responsabilidad y compromiso que tiene con su profesión y esas cosas, pero pudo muy bien haberse ido y nadie decirle nada porque por ley su función cesó el día 16 de agosto a la medianoche, por una disposición del Estatuto del Ministerio Público, lo que quiere decir que hubo que nombrarlo todo. ¿Qué pasó? A partir de ese nombramiento se organiza la Escuela del Ministerio Público y se designa, bueno el procurador era Domínguez Brito, todo el mundo recuerda eso, se designa en esa escuela a una de las personas más pulcras y equilibradas que yo he conocido, una persona de la cual me siento orgullosa de compartir la nacionalidad chiquita, me refiero a una compatriota franco-macorizana, Aura Celeste, fue quien organizó la carrera del Ministerio Público. Se desarrollaron varios programas, yo fui en representación del Ministerio Público de la Corte de Apelación, o sea de los procuradores, yo fui parte del Consejo Académico de la Escuela por cuatro años y allí organizamos, en tres programas particulares, organizamos un programa extraordinario de formación que era el programa que se preparaba para que los nombrados por decreto por el Presidente de la República se nivelaran con la carrera que establecía la Ley 7803, el Estatuto del Ministerio Público. Y todos los fiscales que fueron nombrados por Leónel Fernández pasaron por ese programa, un psicométrico, un estudio psicométrico, pero se nos hizo, se nos dio un examen de conocimiento y se nos dio también un programa de desarrollo, de nivelación, sobre el tema o los temas jurídicos que trataba el Ministerio Público. Yo recuerdo que en el 2005 se hizo el primer programa extraordinario de formación en la cual yo participé con un grupo de Ministerio Público de aquí y del resto del país, éramos 42, y todos esos Ministerios Públicos pasaron por ese programa. Yo duré tres meses viviendo en la capital y cogiendo clases, de lunes a viernes, a viernes, hasta el mediodía. Ok, o sea, con eso no se inventó. Y si el gobierno actual, el gobierno que ha sido elegido, inventa con eso, le haría un gran daño a la democracia dominicana y a la institucionalidad sobre todo. Y posteriormente, todos los fiscales que están ahí entraron por un concurso. ¿Cuáles dos concursos? Yo no diría nada si lo escarcean los últimos dos. Mire, hubo un concurso, el último último concurso, hubo que suspenderlo. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo no sé cómo lo hacían. Yo duré cuatro años en la Escuela del Ministerio Público siendo su subdirector y al mismo tiempo de su director, yo era el vicerrector o el subdirector docente. O sea, esos programas los manejé yo. Ese material, que mediante una base de datos, son cinco bases de datos, y un programa que recoge, como un formulario, recoge 30 preguntas, cada vez que usted abre con sus datos, usted abre el programa, te da al azar 30 preguntas que tú tienes que responder y te da el resultado ahí mismo. Pero eso estaba prohibido entrar con celulares. Pues durante ese concurso, ahora, hace unos días, que se hizo de manera virtual, andaba la gente circulando los paquetes de papeles con fotos impresas de la pregunta. Todas las preguntas estaban ahí. O sea, ya todo el mundo iba a pasar. Y otra cosa, en vez de ser... Suerte que se suspendió por sí solo. De 70 puntos, que era el mínimo para pasar ese programa de capacitación, de formación, de conocimiento jurídico, de 70 lo bajaron a 55. ¿Por qué? Porque Yanalain Rodríguez quería que toda la gente que era parte del Ministerio Público en el área administrativa y era abogado, pasara, quedara como Ministerio Público. Y presionó en el anterior concurso de formatar a Gladys Sánchez, que era la directora de la escuela, que eso provocó que al final la sacaran de la escuela con un año y pico, faltándole un año y pico para cumplir su tiempo en la escuela. Esos dos concursos, sí, yo estoy de acuerdo en que lo escarceen si quieren. Ese método que se utilizó en el concurso interno que se hizo para elegir los... Ese indebido proceso. Exacto, lo que denunció Edith Feble, eso debieran escarcearlo también. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no con lo otro. Ahí se fue riguroso, porque no solamente había la intención y la bonomía de una persona como Aura Celeste, sino que Ramón Núñez, Wilson Camacho, Gladys Sánchez, siguieron la misma línea, porque la idea era institucionalizar el Ministerio Público. Allá se llegaba al grado de que cuando nos entregaban el expediente en la primera fase de los concursos, que era la recepción de los expedientes, siempre había una carta del partido. Y lo que hacían las muchachas era que sacaban la carta y la entregaban. Mire, eso no lo necesitaban. Y ahí no se le preguntó a nadie quién era... Ahora, Amado... Yo te voy a decir una cosa. Ahora, Smiley Rodríguez y su familia han estado siempre del litoral político del PRD. Simeón Reyes ha estado del litoral político del PRD, claro, antes de esto. Ahora, yo le pregunto a una o a la otra. ¿A quién le preguntaron si eran PRDistas o eran PRDistas para entrar? No, no le preguntaron eso. Yo apuesto mi nombre. Tú ves, de que eso a nadie se le preguntó. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque hay cosas que sí, que están mal y que hay que... Este gobierno desinstitucionalizó eso. Exactamente. Exacto. Sobre todo Jean Alain, que le hizo gran daño al Ministerio Público. Y su paso por el Ministerio Público. Tanto daño le hizo, tanto daño le hizo, señores, que a mí me avergonzaba en cierto modo el hecho de que un asistente del procurador ganara el doble del sueldo que ganaba el procurador general de la Corte de San Francisco o cualquier otro procurador general, una cosa que es vergonzosa. ¿Tú ves? Un asistente. Sí, sí. Y ese mismo esquema del gobierno central de controlarlo todo, trajo toda su gente del CIRD y le puso sueldo de maravilla. Y nosotros llevándonos y en otro lado. Tanto es así que la Procuraduría General de la Corte, no sé si tendrá ahora, pero tiene como tres o cuatro años sin ni siquiera un vehículo asignado para que el procurador haga su trabajo. Así es. Muchas gracias. Señores, gracias a Amado José Rosa. No fuerte hoy. Y un vehículo asignado. No, a menos que lo haya dicho ahora. Por eso es que yo digo que las nuevas autoridades que están en transición, el pueblo tiene que estar vigilante porque en esta transición es que se van a definir cómo se manejaron esos departamentos. Y a partir de ahí se pueden producir los primeros casos que basta con que haya mención para que el Ministerio Público se active. Oye, dame 30 segundos. Lo peor es que para que un procurador general de corte o un procurador fiscal de cualquier parte del país hablara con Jan Alain Rodríguez, el Procurador General de la República, ¿Podía ir a su despacho sin promedio? No, no, no. Tenía que hablarlo primero con alguien que había ahí, que era su asistente, y decirle de qué iba a hablar. Y si le parecía importante, entonces él te ponía una cita. Pero por favor. Yo fui fiscalizador de Arenoso en el año 1982 cuando el procurador general de la República era este hombre Rosario, don Antonio Rosario. Y ese era, yo era, óyeme de dónde yo era, era de Arenoso, un distrito municipal de la provincia de Duarte. Y yo iba a la procuraduría y el procurador me recibía. Llegó el fiscal de Arenoso. Y me recibía. Óyeme, y a este señor había que hacerle una cita. Yo, que soy un procurador jefe del Ministerio Público de Samaná hasta Salcedo. No, por favor. Así es. Entonces, él debe responder por todo eso.